Hola, ¿cómo están? Yo soy Peter, un gusto estar con ustedes, Carla, Mónica, qué placer estar aquí platicando con ustedes un ratito. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias. Pues ya se acerca la segunda temporada de Papás por Encargo, y bueno, sabemos que Paulina regresa, que la doctora Bueno es un personaje. Y un poquito para conocer primero a ustedes como personas, Carla, Mónica, me gustaría que me contaran, o sea, sabemos que en la segunda temporada los tres cobertores van a hacer una gira musical por todo el país, pero si ustedes estuvieran en una banda, ustedes como Carla y como Mónica, ¿qué ciudad o estado no puede faltar en su gira? De la República, obviamente, de México. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Yo pensando en la comida, ¿en qué voy a comer en la ciudad? Sí, pues yo me he ido de gira de teatro, o sea, así lo primero que veo es a ver, ¿a dónde vamos a comer? Porque es lo único que tienes opción de hacer, que creo que es verdad, es el teatro y el hotel, y pues, ¿dónde comer? Oaxaca, yo me iría por Oaxaca. Oaxaca o Guadalajara. Ay, Guadalajara, sí, no, Guadalajara, estoy de acuerdo contigo. Creo que tocamos en la misma banda. Creo que es increíble, es muy cool para tocar y para comer y para hacer muchas cosas, me encanta, me encanta. En esta gira, ustedes, como Carla y Mónica, sabemos que Papás por encargo tiene muchos covers, bueno, algunos covers de canciones. ¿Qué canción les gustaría cantar en esta gira que ustedes están haciendo? ¡Ay! ¡Ay, me estás dando en mi mero mole, Peter! Yo cantaría, espérate, de Selena, la de... ¡Sí, una vez! Ah, buenísimo. Si yo tuviera un cover, sería Sí, una vez, de Selena. Yo cantaría la de, una de Flans, la de... Te conocí en un bazar, un sa... O... O... Exacto. O cantaría Las Mil y Una Noches o La Gata en la... Ay, sí, ya, ya tocando mi repertorio, una así. ¡Ratata! Sí, algo así. Sí, ya sube a uno pensando en el canal. Sí, creo que son canciones que no pueden faltar en el canal, que hay canciones que todos conocemos y me encanta. Creo que su gira por Oaxaca o Guadalajara con estas canciones, definitivamente yo iría a verlas sin lugar a dudas. Buenísimo. Y, bueno, sabemos que en esta segunda temporada, bueno, Paulina ya la habíamos conocido un poquito en la primera temporada. Hizo todo un viaje literal, este, en la serie. Y también como personaje, creo que no es la misma Paulina la que empezó, a la que vimos al final. Y, pues, La Doctora Bueno es un personaje que recién vamos a conocer en esa segunda temporada. Entonces, primero, o sea, Carla, ¿qué me puedes decir de Paulina en esta segunda temporada? ¿Qué podemos esperar de Paulina? Que ya conocemos un poquito qué es lo nuevo. Y de La Doctora Bueno, que no sabemos absolutamente nada. ¿Qué va a suceder con ella? ¿Qué podemos esperar? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué va a suceder con cada uno de sus personajes? Digo, ¿Paulina era un poco villana? ¿Volverá en esa cuestión? ¿Qué podemos esperar sin spoilers? Sí. Pues, mira, Peter, de Paulina lo que puedes esperar sin spoilers es que regresa porque, como siempre, es decidida y sabe lo que quiere. Entonces, ella viene con un fin a recuperar y a volver a estar en la vida de Miguel. Pero lo bonito que sucede alrededor de todo esto es que con California, como Cali también está creciendo, Paulina, pues, también está creciendo como todos los seres humanos crecemos, maduramos, evolucionamos. Hay una conexión diferente, hay una conexión muy bonita de ellas dos. ¡Hasta ahí! ¡Punto final! Ahí sí. ¿Podemos esperar de La Doctora Bueno? Ah, ¿qué podrán esperar? Este, pues, mira, es del equipo de, bueno, Paulina ya no es de ese equipo, no tanto, no sabemos, pero es de parte, digamos, del equipo de los malos de Malolandia un poco. O sea, es abogada, con eso te lo digo todo. Podemos intuir muchas cosas. Exactamente, esos abogados que no tienen, este, que van por el objetivo, van derecho y no me quito, y quien pase por encima no importa. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a, los tres cobertores no la van a tener tan fácil, entonces, en esta segunda temporada. ¿Quién sabe? Con el resto de Paulina y con la llegada de La Doctora Bueno, ¿quién sabe? Ahora, este... Es Juli, se los presenta. Ahora va la mucho gusto. Va a ser imposible quitarlo de aquí. No, buenísimo. Nos encantan los gatos en este perfil, entonces, vamos. Vamos. Por ejemplo, en esta segunda temporada, digo, ya me dijeron muy poquito sobre el personaje, pero así como con la temporada en general, en una palabra, ¿qué podríamos decir? O sea, ¿cómo podrían definir la segunda temporada en una palabra? Inesperada. Inesperada. Ok, ok, ok. Mónica, ¿cuál sería tu palabra? Emocionante, está muy emocionante. Me gusta, me gusta como que están tratando de decirnos algo, pero como que no, no estamos llegando a... Nada. Se están contentiendo. Y yo, no, eso no me gusta, no es broma. Los aguanten, aguanten, aguanten. Falta muy poquito para poder verla. Ahora, sabemos que Papás por Encargo tiene muchos personajes y todos son entrañables, todos son increíbles, tanto en la primera temporada como en esa segunda, que además de la doctora, bueno, llegan otros nuevos personajes. Si ustedes pudieran intercambiar de que un día ser otro personaje, ¿qué personaje les gustaría ser? ¿De la primera o de esta nueva temporada? Ay, yo cualquiera de los cobertores por la cantada. Yo que no canto, me encantaría. Yo quisiera ser Morgan. Es muy divertido, es muy divertido, Morgan. Muy. Muy, muy cool. Pues, la verdad, estamos muy ansiosos por que llegue la segunda temporada, ya queremos conocer más de sus personajes. Si me pueden ayudar, invitando a la gente a ver esta segunda temporada del 8 de septiembre, se los agradecería muchísimo. 8 de noviembre. 8 de noviembre, sí. No, es 8 de noviembre. De noviembre, noviembre, me equivoqué. Bueno, podemos viajar al pasado. Bueno, no se pierdan esta segunda temporada de Papás por Encargo, este 8 de noviembre por Disney Plus. Van a encontrar una temporada llena de sorpresas, de emoción, de muchas cosas. Y de mucho más, de otras partes de México, que también es algo, es padrísimo eso de esta serie, ¿no? Ir descubriendo, y que es como un amor, o sea, está el amor de los personajes, pero está el amor por nuestro país, ¿no? Y ver cómo puede uno tener familia de sangre, pero la familia escogida también es fundamental. Buenísimo. Muchas, muchas gracias por este tiempo que pude pliegar con ustedes. Ya nos estaremos viendo en la segunda temporada, este 8 de noviembre. Muchas, muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Peter. Gracias, Peter. Bye, bye.